¡Gracias! Primero de septiembre del 2020, el objetivo es demostrar y calcular el volumen en el cubo y el paralelo epípedo en objetos cotidianos. Y nuestras habilidades son argumentar, comunicar y modelar. ¿Qué es demostrar y calcular? A ver, chiquillos, ideas, los escuchamos para que abran el micrófono, lo escriban por chat. Michelle, María Ignacia, hola María Ignacia que viene llegando, Jorgito. Hola tía. Hola, mi amor. ¿Qué se le ocurre que es demostrar y calcular? Aunque solo fíjense que hemos utilizado ya estos verbos, perdón, dicho en matemática. ¿Demostrar sería modelar? ¿Ya? ¿Demostrar es como explicar? Demostrar es demostrar algo. Ya, pero, Franco, tenemos que utilizar otras palabras que nos definan la palabra que estamos pidiendo, así como un sinónimo. Por eso las chiquillas dijeron así como sinónimos que a ellas les da a entender que es demostrar. Mostrar algo. Ya, muy bien. ¿Y calcular qué podría ser? Calcular. Calcular un valor. ¿Ah? Calcular un valor. Ya. Calcular un valor es un valor, ya, un valor. ¿Qué más? ¿Qué otra idea? ¿Jorjito, Esteban, Harold, calcular para ustedes qué es? Bueno, la pregunta es ya. Calcular. ¿Cómo definirías calcular? ¿Sumar? ¿Sumar? ¿Ya? ¿Calcular un valor de sumar? ¿Sacar el resultado de un elemento? Ya, muy bien. Ya, muy bien. Ahí quedamos. Súper bien, chiquillos. Chiquillos, esta es la última semana en la que vamos a trabajar la estrategia de vocabulario en clase. Ya, a partir del próximo ciclo, ven que ahora los ciclos son, van como de cinco semanas. Entonces, al siguiente ciclo, vamos a utilizar otro tipo de estrategia, ¿ya? Primer concepto, base. La base del sofá es resistente. ¿Qué es una base para ustedes? Esa palabra la habían escuchado antes. ¿La asocian a la base del sofá o la asocian a otro elemento u objeto? ¿David? ¿David? ¿La base es como la parte del medio o la parte de arriba de un objeto? ¿Ya? ¿La base sería como la de afuera? Ya, pero fíjate acá, Marina, se dice la base del sofá, o sea, que es la parte de acá abajo. ¿Qué es lo que decía nuestro compañero antes? Que era abajo, podía ser abajo o arriba. La Michelle nos dice que es como sostener un objeto. Ya, muy bien. ¿Cómo sostener un objeto? Muy bien. ¿Sí? ¿La base es el segmento que soporta el peso de un objeto o también es el largo de una figura o cuerpo geométrico? ¿Sí? ¿Estamos claros lo que es la base? ¿Ya? Segundo concepto, espacio. Mi habitación es mi espacio. Y ahí puse una foto, no es que sea mi habitación, sino que es una foto de una habitación de alguien. ¿Sí? ¿Qué es espacio? ¿Espacio? No. No, esa no, la mía es blanca. Tiene murallas blancas con mariposas en las paredes. Dígame, ¿qué es espacio, Franco? ¿Qué es espacio? ¿Cómo definiría ese espacio? Exterior. ¿Ya lo llevaste al universo? Sí. ¿Ya? ¿Y si es dentro de un objeto? ¿Cómo podría definir el espacio dentro de un objeto? Por ejemplo, de una caja. ¿Qué es hueca? ¿Ya? Que tiene un espacio hueco. ¿Y ese espacio se puede llenar con algo o no? Sí. ¿Sí? Ya, muy bien. Sí. ¿Un lugar, dice la Michelle? ¿Ya? ¿Por qué? ¿El espacio es el cuarto donde lo rellenas con objetos? Ya, muy bien, Harold. Ya, muy bien. ¿Alguien más otra idea que nos complemente a todas las que hemos escuchado? Que se parecen mucho entre ellas. ¿El espacio de la casa? Ya, muy bien. ¿Un espacio chiquitito? Hay espacios grandes y chiquititos. Por ejemplo, el espacio dice que es el medio físico en el que se sitúan los cuerpos y los movimientos y que suelen caracterizarse como homogéneos, continuos, tridimensionales e ilimitados. Ya, esta parte, la segunda parte del concepto tiene que ver con lo exterior, con el espacio exterior. Y la parte, la primera parte con los objetos. Ya, por ejemplo, cuando nosotros bailamos en una habitación o cuando decoramos nuestra habitación o cuando nos cambiamos de casa y tenemos que cambiar, ocupar el espacio que es el living con el sofá. ¿Se entienden? ¿Se entienden las diferencias? Maite, ¿se entiende? Sí, profesora. Ya, mi amor. Último concepto, medida. Dice, para pintar mi casa debo saber el color y sus medidas. ¿Qué es medida? ¿Una cantidad? Ya, una cantidad. Muy bien. ¿Qué se le ocurre otra cosa? Un valor. Un valor. Ya, muy bien. ¿Qué más? Una totalidad. Una totalidad. Muy bien. Excelente. La medida es la cantidad que resulta de medir una magnitud. ¿Ya? Las magnituds pueden ser murallas, longitudes, tiempos. ¿Sí? Todo eso. Esos fueron nuestros tres conceptos, chiquillos. Y estos tres conceptos están dentro de lo que es la clase de hoy día. ¿Ya? ¿Qué tenemos como resumen de la clase anterior? Tenemos que es... ¿A? ¿No sabré cómo medir el volumen? No entendí, Maite. ¿Me puedes repetir? Dice cómo medir el volumen. Eso. Sí. Y ya vamos a calcular de nuevo cómo sacar el volumen del cubo y del paralelepípedo. Muy bien, Maite. Y para eso primero tenemos que recordar cómo podemos hacerlo. ¿Qué fórmula ocupamos? Ya. Entonces, para el volumen del cubo, recuerden que su fórmula es A de largo, A de ancho y A de alto. ¿Por qué es A? Porque el cubo de qué está compuesto. ¿Qué figura geométrica compone el cubo? Cuadrado. ¿Con más seguridad? Cuadrado. 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 Ya. Y como los cuadrados tienen todos los lados iguales, el cubo también. Por eso en su fórmula se repite A por A por A. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí, pero profesora, si uno cambia la A sería A, como si uno cambia la A por una B, sería B por B, B por E. Digo, B por B, B por B. Sí. Pero no cambiaría nada, solo la letra. Sí, porque en realidad usaré. Dile diáfra. Lo que tienes que entender es que tiene el mismo valor. Por ejemplo, si la A va a ser 2, todos sus lados van a ser 2. Ya, como que si le podemos poner la letra A, la letra B, pero todas van a ser B. O todas van a ser C. Puede ser la letra que quieran. Solamente aquí estamos representando que es un mismo valor. ¿Ya? Sí, ya, muy bien. Y en el volumen del paralelepípedo, se dice que multiplicamos A de largo, B de ancho y C de alto. ¿Por qué? Porque cada uno de estos valores, estas aristas, tienen un número diferente. Por eso cambiamos las letras de A por B por C. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Ya, muy bien. Ahora, quiero que me muestren objetos que tengan a su alrededor, así que prendan la cámara, en los cuales yo podría sacar el volumen de los cuerpos. A ver, queremos ver con la tía Fran. Ahí la mail. ¿Qué objetos? Ya, muy bien. Muy bien, el Seba muestra un parlante. Muy bien. Ahí el David tiene una caja de ampolletas. Muy bien, ya, el estuche, ya. El Vicente, a ver, Vicente, ya. El Vicente tiene otra caja. Sí. Ya, muy bien. ¿Qué más? Harold, Michelle, solo para mostrarnos los objetos que tengan alrededor. Jorgito, Esteban, María Ignacia, Martín. Franco, ¿dónde está Franco? Ahí está. A ver, Franco. Franco, pero Franco. Franco, eso, ya, sí, le podemos sacar el volumen, pero de la fórmula. Relacionado con lo que estamos viendo en la clase, Franco. Ya. Ya, y mira, Michelle muestra una caja de, o sea, una botellita de remedios, ya. Un cuaderno, veo por ahí la Michelle. Ahí sí, Roque, no sé si cajita. Ya, hay una cajita, ya, muy bien. El parlante, el Seba, ¿bien? Sí, muy bien. El Esteban, el Jorgito, Harold. El Martín, Anaya, la María Ignacia. Solo un momento, chiquillos. Si no quieren, prenden la cámara ya, pero demuestren que están. ¿Cómo que demuestran que están? Mostrándonos la imagen. ¿Cierto, tía? El objeto. Y para saber que están atentos, si no nos dejaron solas. Y como en la cosa nos dejan solitas a las tres tías. Yo tengo esta. Muy útil para los resfriados y las alergias. Un televisor. Ah, muy bien. Y el resto, la María Ignacia, el Jorge, el Esteban, el Martín. No veo nada. La Michelle tiene ahí varias cajas de remedio. ¿Michelle, son vitaminas eso? ¿Sí? Ya, pero ¿quedó claro? No lo sé, solo encontré una caja. Ya, mi amor. Ahí, ¿ven? Así podemos, para que veamos que nuestros objetos que nos rodean, para que se puedan llenar, necesitamos conocer el volumen. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ahora practiquemos. ¿Les parece? Entonces, vamos a ir. Vamos a ir a la página 206 del libro. ¿Ya? Y ahí me pide que yo determine la cantidad de cajitas de un centímetro cúbico que se necesitan para llenar los recipientes. ¿Ya? No sé si se acuerdan que la primera, una de las primeras actividades que hicimos de volumen era que en el libro aparecía una imagen de una vitrina y que se llenaba con cajitas de perfume. ¿Ya? Eso mismo vamos a hacer ahora. Primero tenemos que sacar el volumen de la letra A. Muy bien, voy a agrandar la letra Tía, Fran, porque no se ve nada. La letra A. Tenemos que eso es, ¿qué es primero? ¿Es un cubo o es un paralelepípedo? Según sus medidas. Paralelepípedo. Ya, muy bien, ¿cuál era la fórmula para sacar el volumen del paralelepípedo? ¿Qué letras usábamos? Multiplicar. Muy bien, multiplicar, vamos, ahí yo escuché A por P por C. ¿Ya? Entonces, vamos a poner el valor de... Espérenme, lo voy a poner para orillado porque si no nos vamos a perder. Ahí, ahí sí. Ya. A, ¿qué valor le ponemos A de los tres que están aquí? Díganme. A por B. Los valores, mi amor. Los números que aparecen de los lados, de las aristas. ¿Seis? A por seis, tres, cinco. Seis por seis, por cinco. La de recinto. Tranquila, tranquila. Maite, te estás adelantando. Seis por seis, ¿cuánto es? Doce. No. A la seis. A treinta y seis. Y centímetro por centímetro, ¿cuánto nos da? Cuadrado. Bien, centímetro cuadrado. Ahora, treinta y seis por cinco, ¿cuánto es? Ciento cincuenta y cinco. ¿Ciento ochenta? Ciento ochenta y seis. Ciento ochenta, escuché, más de uno dijo ciento ochenta, tía Fran. Y ahora, centímetros cuadrados por centímetros. ¿Cuántos centímetros me quedan? ¿El volumen a qué se eleva? ¿A qué número? A tres. A metro cúbico. Muy bien, a tres. Entonces, el volumen de la caja A es de ciento ochenta centímetros cúbicos. Pero yo quiero saber cuántas cajitas de un centímetro cúbico caben en esta caja. Entonces, vamos a dividir ciento ochenta por un centímetro cúbico. ¿Y eso cuánto me da? Cento ochenta. Ciento ochenta, ¿están de acuerdo los demás? ¿Tiguillos? ¿Están de acuerdo con el Harold? Ciento ochenta dividido en uno. ¿Está ciento ochenta? ¿Dónde se fueron? Maite, Marina, Ignacia, Michelle. Sí, Vicente. Levan, David. Ya, es franco también. Sí. No, güey. ¿A quién le dio otro resultado? ¿A quién le dio otro resultado? Ciento ochenta dividido en uno. Ciento ochenta dividido en uno. ¿Con el seis? ¿Dividido en uno dividido en ciento ochenta y cinco mil dieciséis? Uno. ¿Dividido en ciento ochenta? ¿Ciento ochenta? ¿Ciento ochenta? ¿Ciento ochenta dividido en uno? ¿A qué le estás preguntando? No haga trampa. Oigan, tiene que preguntar y estar con nosotros. ¿Qué está preguntando para atrás? ¿O para el lado? ¿O para el lado? ¿Qué pasa, Maite? No, que dice ciento ochenta. ¿Qué dijo la Maite? Que dice ciento ochenta. Ya, ciento ochenta. Es ciento ochenta. ¿Cuántas veces cabe uno en ciento ochenta? Ciento ochenta. Recuerden que el uno es el único número que cabe en todos la misma cantidad de veces que se indica el número. ¿Ya? Si yo pusiera ciento diez dividido en uno, me va a dar ciento diez. ¿Sí? ¿Los demás están claros? Sí. Ya. Muy bien. ¿Se entiende lo que hay que hacer aquí entonces? Sí, profesora. Sí. ¿Sí? Ay, no me grite, por favor. Primero sacamos el volumen. Después hacemos la división, ¿ya? De la cantidad, del resultado del volumen que tuvimos, divididos en un centímetro cúbico. Y luego tenemos, escribimos nuestra respuesta. ¿Y si respondemos las otras dos juntos, toda la clase? No, no seas flojito. ¿Cierto, tía Fran? Hay muchas actividades si queremos hacer el ejemplo de todas. Si nos queda mucho tiempo, volvemos a hacer otra. ¿Te parece? ¿Ya? ¿Recuerden que a veces se nos va la hora volando, ¿cierto, tía Fran? Sí, de hecho nos queda media hora. ¿Ya vieron? Ya. Ejercicio número 2. Dice, calcula el volumen de los siguientes cubos y explica tu procedimiento. ¿Ya? ¿Cómo se sacaba el volumen de un cubo? Se multiplica... Se multiplica... ¿Dos veces el 8? ¿Cuál es la fórmula primero? ¿Cuál es la fórmula? Acuérdense... ¿A por B? Acuérdense que... ¿Ocho por...? Dale, Maite. Ocho por... Ocho por ocho por... ¡Ah! Tres veces ocho por... Tres veces ocho, ya. Eso quiere decir que la fórmula dice A por A por A. ¿Ya? Entonces ahora reemplazamos. Entonces eso me va a dar... Ocho por ocho por ocho. Que es lo que nos dijo la Maite. Pero acá me están diciendo que tengo que explicar mi procedimiento. ¿Sí? ¿Qué, profe? Me dice que tengo que explicar mi procedimiento. ¿Qué? Ocho por ocho por... Ahí se me volvió loco el mouse, chiquillo. Espérenme, espérenme. No me den resultados todavía. Porque acuérdense que hay que explicar paso a paso. Sí, pues... ¿Ya? ¿Qué hice? ¿Dónde saqué esos valores? Primero, ¿qué hice? Escribí la fórmula. Escribí al revés, mi dislexia. Luego, ¿qué hice? Reemplacé... Reemplacé... Los valores. Reemplacé los valores. Ahora... Ocho por ocho. ¿Cuánto es? Sesenta y cuatro. Cinientos doce. Pero, ocho por ocho primero. Por ahí dijo el Harold sesenta y cuatro. Todavía no al final. Ah, pues estamos paso por paso, pues, mi amor. Ahí. Multiplico dos factores. Eso hicimos. Multiplicamos dos factores. ¿Cierto, tía Fran? Sí. Sesenta y cuatro. Ya, muy bien. Sesenta y cuatro por ocho. Ahora sí, Maite. Quinientos doce. Quinientos doce. Quinientos doce. Quinientos doce uno. Quinientos doce. Dicamos los factores. Fíjense, porque tienen que hacer lo mismo después. El volumen del cubo es quinientos doce, ¿qué? Centímetros. Centímetros cúbicos. Muy bien. Ahí está. Uy, se me pierde el mouse, chiquillo. Ahí. Vamos a agregar otro aquí, tía Fran. Quinientos doce. Quinientos doce. Quinientos doce. Ahí está. ¿Ya entiende lo que hay que hacer? Sí, profesora. Sí. Sí, Jaro, ¿entiende? Sí. ¿El resto? Michelle. Sí. Esteban. Jorgeito. Martín. Nombro a los que no me, a los que no le escuché el sí, David. ¿Sí? Ya, muy bien. Ya. Ahora. Uy, no sé qué me pasa el mouse. Ya, ahí está. Dice, calcular, página 206 del libro, dice, calcular el volumen de cada cubo según las características babas. Ya, fíjense, la letra A dice que el cubo tiene, sus aristas miden doce milímetros. Ya, sí dice que mide doce milímetros, ¿cuál sería la multiplicación que yo tendría que aplicar? ¿Qué me dicen? Doce por doce. ¿Ya? ¿Y este, qué dice? ¿Dice por doce? ¿Dice por doce? ¿Está bien lo que dice? ¿O nos falta más? ¿Por cuánto? Dice por doce por seis. ¿Por qué por 6? Porque el cubo tiene 6 caras. Ya, pero estamos calculando el volumen y no el área, María Ignacia. Cuando multiplicamos por 6 es por el área. Me falta un dato, pero ¿cuál es? La fórmula, ¿recuerda la fórmula del volumen? En el cubo, ¿qué se repetía? ¿Y cuántas veces? ¿Tres veces? Muy bien, tres veces. Entonces nos faltaba un 2. ¿Ya? ¿Se entiende? Lo vamos a dejar hasta ahí y ustedes lo resuelven. Vamos a ir a la letra B. Ya. No sé qué le pasa a mí. Dice B, el área 150. Si yo dice que el área 150, ¿cómo sé cuánto mide la arista? ¿Qué tenía que hacer para saber cuánto medía la arista de un cubo? ¿Se acuerdan? Si no se acuerdan, díganme para recordarles. Recordarles. No me acuerdo. Ya. ¿Qué tenía que hacer? Están. Maite. ¿Multiplicar el área? No, porque el área ya lo tenemos, pero no sé cuánto. ¿Por cuánto voy a multiplicar el área? No sé. ¿Cuánto mide la arista? ¿Ah? Por tres. Vamos a recordar lo mejor, tía Francisca. ¿Te parece? Sí. Para obtener la arista de un cubo. ¿Qué se hace primero? El área se divide en la cantidad de caras del cubo. Cambio el cubo, el otro idioma. ¿Quién? ¿Yo? No, yo. Franco, pero concéntrate en la clase, no mandes eso por el chat. Y si no, y tía Elena, tarjeta roja, tarjeta amarilla. ¿Quién hizo eso? Yo no fui. Está Michelle, sale el nombre. Pero fue sin querer, me imagino. Ay, no sé qué pasa, no puedo escribir, tranquila. No, no puedo, Fran. Mirenme, chiquillos, voy a dejar de compartir y voy a compartir de nuevo, ¿ya? Ya, a ver si puedo, ya. El 6, ¿cuántas veces cabe en 15? Cabe 2 veces y sobran 3. Ya, muy bien ahí. Me dan 3, bajo el 30. El 6 en el 30, ¿cuántas veces cabe? 5. 5. 5, muy bien. 6 por 5 son 30. Para llegar a 30 no me queda nada. ¿Ya? Luego de que tengo la división, voy a poner aquí paso 1, número 1. 2, voy a buscar un número que multiplicado por sí mismo me dé 25. ¿Qué número multiplicado por sí mismo me da 25? 5 por 5. 5 por 5. 5 por 5 es igual a 25. Entonces, la arista del cubo es 5. Ahora que yo tengo la arista, ahora, recién que tengo la arista, ¿qué hago? Ahora puedo sacar el volumen. Si la arista del cubo es de 5 centímetros, ¿cuántas veces tengo que multiplicar 5? 2. ¿Solo 2? ¿Qué dice la fórmula? Recuerden la fórmula y el ejemplo al lado. Ahí dice el Harold tres veces. Y de ahí ustedes la terminan, ¿ya? No sé qué pasa con mi mouse, Tiafran, de verdad. Ya me estresé. Ya, dice la C. El área de cada cara es 49 centímetros. ¿Ya? Si el área de una cara del cubo es 49 metros cuadrados. ¿Qué número multiplicado por sí mismo me da 49? 7 por 7. 4 por 5. 7 por 7 es el mismo, María Ignacia. El mismo número. Acuérdate que la cara de un cubo es un cuadrado. María Ignacia. ¿Sí? María Ignacia. María Ignacia. Quiero saber si se dio cuenta. David, ¿dónde estás? Veo pura oscuridad ahí en tu habitación. María Ignacia, ¿estás? ¿Qué pasó, Tia? Ya, ¿qué tiene que ser el mismo? Son dos números que multiplicado, que si esos dos números van a ser iguales, nos tiene que dar 49. ¿Cuáles serían? Porque tú nos dijiste 7 por 5, pero en un cuadrado, los lados del cuadrado tienen la misma medida. Por ejemplo, puede ser 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4, 5 por 5, 6 por 6, 7 por 7. ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sucesivamente. Bueno, Ignacia. ¿Sí? Sí. Ya, en este caso, el número multiplicado por sí mismo que nos da 49 es el que nos dijo, nos dijo Jaro que es el 7 por 7. ¿Ya? Eso nos da 49. Eso quiere decir que la arista del cubo es de 7 metros. Entonces, si yo quiero buscar el volumen del cubo, lo que yo tengo que hacer es multiplicar el 7 tres veces. Y encuentro el volumen. ¿Sí? ¿Chiquillos? Ya, ahí lo dejo para que ustedes lo vean. Después, en la número 4, la actividad número 4 me pide que calcule el volumen de estos paralelepípedos rectos. ¿Cuál era la fórmula para calcular el volumen de los paralelepípedos? ¿Quién se acuerda? ¿Chiquillos? Como que se nos fueron, tía Fran. Sí, siento que no están. A lo mejor podríamos que nos muestren un ejercicio de ellos, que lo resuelvan. Ahora, ahora podremos. ¿Ah? Esta es la fórmula del volumen del paralelepípedo. ¿Ya? Yo voy a reemplazar los números. En los tres ejercicios, tía Fran, elija tres niños y dígale la letra para que nos dé el resultado. Ya. Tenemos al Franco, que lo he visto participar poco. Va a ser el primero, el Franco. Después, el Martín Anaya, el segundo. Y el tercero lo va a ser... El Esteban, que tampoco lo he visto. ¿Qué cosa, profe? Franco, tienes que recalcular el volumen de la letra A. ¿Ya? Ahí la profesora Viole les puso ya... Ustedes solo tienen que multiplicar, no tienen que hacer nada más. Porque le está dando todo la profesora Viole ahí. No tiene que dar el resultado del primero. ¿Multiplico 14 y eso es donde dice 5 y 9? ¿Eso lo multiplico? Sí, así se calcula el volumen. Multiplicando. ¿Y por cuándo lo multiplico? ¿Por cuándo lo multiplico? Es como un ejercicio combinado, Franco. Fíjate, son tres factores. Además, también hágalo para que podamos comprobar si los resultados están correctos. El segundo lo hace el Martín y el tercero al Esteban. El resto igual, obviamente, lo hace. Sí, porque ellos nos van a dar un resultado y tenemos que comprobar si el resultado es el correcto. ¿Y quién lo va a comprobar? Perdón. Tengo todo ahí. Viste que tengo mal el mouse. Sé que más. Parece que tenía como duplicado el PTT, Fran. Ya, ¿cómo van los chiquillos? ¿Van bien? Ya, el Franco nos dice 14 por 5 es 70. Ya, ¿qué más te falta, Franco? Me imagino que está calculando. Ya, muy bien. Luego, bajo el 7 y bajo el signo de multiplicación, dice... Después dice, fíjate, viene en el número, Franco, es 9, no es 7. Ah, ya me dice. ¿Y los demás? Los demás me imagino. Yo lo saqué todo. El Harold ya lo sacó. Y el resto va... Ya, pues, chiquillos. Primero, Martín, ¿estás ahí? Que si no, tía Elena, hay que marcarlo. Esteban, lo mismo. Le enviaré un mensaje interno, tía, a ver si me contesta. Ya. Por fin. El Harold ya tiene unos resultados. Voy a anotarlo acá abajo, ¿ya? Como para ver si les da lo mismo, ¿ya? Harold, dime el de la... 630. Ya. La B. 2,750. La letra C. 2,76. Ya. Ya, muy bien. Eso le dio a Harold. Alguien más, Maite, Michelle, Ignacia, Jorge. ¿Quería? Vicente, ¿qué resultado te dio la A? ¿La A? A ver el proceso, a ver tu cuaderno. A mí 630. Pero... Ya, el Franco ya lo mandó y le dio lo mismo que a Harold, por si acaso. Vaya mostrando su cuaderno. ¿A quién se lo pediste, Viola, Vicente, para... Sí. Ya. Voy a fijar su video. Espéreme. Me dio 630. Ya, muy bien. Me dio 630. Ya, el Harold lo hizo en el libro, dice. Ya, muy bien. Ahí está. ¿Y el Esteban? ¿Se sabe algo del Esteban o no? Como que no responde. Ya. Tía Fran, ¿vamos a avanzar? Sí. Mientras los chiquillos muestran ahí como... Para explicar cómo se hacen las otras dos actividades que nos quedan. Acá, en la página 206, en el ejercicio 5, lo que yo tengo que calcular es saber cuáles son las medidas de las aristas de los cubos. Tengo cuatro cubos. ¿Ya? Ahora, tengo cuatro cubos. Perdón. Me voy a poner los cuatro separados mejor. Uno dice, cubo, área, 6 centímetros cuadrados. El otro dice, 24 centímetros cuadrados. El otro dice, 54 centímetros cuadrados. Y el otro dice, 96 centímetros cuadrados. ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer? Con cada uno de estos cubos, tengo que responder y hacer las cinco letras que aparecen acá. Primero, la letra A me pide que determine la arista del cubo. ¿Ya? A, tengo que buscar la arista. Y nosotros ya vimos que si el área es 6, ¿sí? ¿Qué se hace? El 6 se divide por la cantidad de caras que tiene el cubo. Las caras del cubo, cubo, del cubo. ¿Ya? Y ahí me da el arista. Es por 6, me cabe una vez. ¿Sí? Entonces, la arista de este cubo es un centímetro. Letra B. Dice, calcula el volumen de cada cubo. Este cubo, como tiene arista 1, ¿ya? Acuérdense la fórmula. Fórmula, volumen. Es A por A por A. Entonces, aplico la fórmula. Va a ser un centímetro por un centímetro por un centímetro. Eso es igual a tres centímetros cuadramos. ¿Se entiende? ¿Eso? ¿Eso? Sí. Ya, muchas gracias. Después, letra C dice, ¿cómo varía el área de aquí? Aquí ya tengo que responder entre todos. Porque me dice, ¿cómo varía el área de un cubo si la medida de su arista se duplica? Después dice, ¿cómo varía el volumen del cubo si la medida de su arista se duplica? ¿Se entiende lo que hay que hacer por cada uno de los cubos? ¿Sí? Aquí ya. ¿Oye, están? ¿Ciguillas? ¿Están, no están? Sí. Sí, dijeron por ahí. Que si se entiende lo que hay que hacer, pero con cada cubo. Yo acá los separé para que se note que son cuatro cubos en los cuales tienen que responder todas las letras por cubo. ¿Ya? ¿Ya? ¿Yo les dejé hecho más o menos? Sí. En el primer cubo. ¿Ya? Y de ahí ustedes ven. Y tienen que ir respondiendo a las preguntas. ¿Ya? La última actividad a mí me pide que verifique si cada afirmación es verdadera o falsa. ¿Ya? Entonces la primera dice, si dos cubos tienen el mismo volumen, entonces sus aristas miden lo mismo. ¿Qué piensan? Sí. Sí. Vicente dice que sí. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Quién apoya al Vicente o está en desacuerdo con Vicente? María Ignacia, Michelle, David, Maite, Harold, Esteban, Martín y todos los que nos han respondido. ¿Están de acuerdo con el Vicente? ¿Que dice que es verdadero? ¿Verdadero? La máquina es igual. Tienen que justificar. Ahí después ustedes ven con sus palabras cómo lo explican, pero tienen que explicar por qué es verdadero. ¿Sí? B dice, un cubo y un paralelo epípedo, ¿pueden tener igual volumen? ¿Qué piensan? ¿Me la preguntaría? ¿Un cubo y un paralelo epípedo, pueden tener igual volumen? No. 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 Falso. ¿Por qué falso? Porque uno puede ser corto y otro largo. ¿Ya? Uno más largo y otro más corto. ¿Ya? ¿Pero qué pasa con las aristas del cubo y del paralelo epípedo? ¿Son las mismas? No. Porque uno son más largas. ¿Ya? ¿Entiendes lo que hay que hacer acá entonces? ¿Sí? Sí. Ya, muy bien. Chiquillos, ¿qué dificultades les costó, les causaron más dificultad que me puedan decir? ¿Cuáles les costaron más? A mí ninguna. Harold dice que a él no. No. A mí tampoco, ni una. ¿Ya? Casi todas. ¿Qué cosa, María Ignacia? Casi todas. Casi todas, ¿sala, María Ignacia? ¿Casi todas te costaron hacer? ¿María Ignacia? Sí, dijo que sí, le costaron varias. Vaya. ¿Qué lo notó? Cuando algo les cuesta, chiquillos, tienen que aprender a decir, esta parte me costó. Me costó multiplicar. Me costó asociar, no sé, la fórmula a las aristas del paralelo epípedo. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, creo que sí. Ya. Muy bien. Segunda. Si observas un vaso con agua, ¿cómo definirías el volumen? Si a un vaso yo le he hecho agua, ¿cómo definiría volumen? Depende del espacio que está ocupando. Ya, que depende del espacio que ocupa. Ya. ¿Alguien más quiere complementar la idea de Harold? David, ¿qué estás tan callado hoy día? Sí, hay varios. ¿Alguna idea? Tiene mucho frío, David. Y yo digo, cuando pongo puntos suspensivos, porque usted tiene que complementar la respuesta que dimos aquí en clase, ¿ya? Dice, ¿crees que cumplimos nuestro objetivo? Sí. ¿Sí? ¿En qué lo notan? ¿Qué? ¿En qué notaste que cumpliste el objetivo? ¿En los centímetros cúbicos? El objetivo de la clase. ¿Qué era? Demostrar y calcular el volumen de un cubo y un paralelo epípedo en objetos cotidianos. Chiquillos, ¿están ahí o no? Chiquillos, vamos a poner puntos suspensivos. Ahí tienen que complementar, chiquillos, porque si nosotros preguntamos si cumplimos el objetivo, casi siempre nos dicen que sí. Pero yo tengo que decir sí porque en tal ejercicio yo supe sacar el volumen. ¿Se entiende? Tengo que justificar el por qué. ¿Ya? ¿Estamos claros? Hasta aquí es la clase de hoy día, tía Elena, para que deje de grabar. Gracias. 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 Gracias por ver el video.